Estaba pensando un poco, también, que tiene algo de novela inglesa, ¿no? Esta novela, del lento desarrollo de un personaje, de ir mostrando las facetas, de ir inventando una complejidad para el personaje que calculo que debe ir surgiendo a lo largo de la escritura. Hasta fabricarlo, hasta que el personaje es un mundo, quiero decir. ¿Querés contarnos un poco de cómo fuiste encontrando a Jacinta? ¿De quién sentís que es? ¿Qué fue lo que estabas buscando encontrar desde ella mientras escribía? Sí me acuerdo que una de las protestas, cuando yo leía los textos, o no protestas, sino devoluciones que me hacían, era que la novela era como lenta. ¿No? Como que había... A veces me decían, no, vos no estabas de acuerdo. No, no, vos no estabas de acuerdo, pero sí había surgido, sí surgía. Y a mí eso me interesaba mucho, porque la verdad es que los veranos en el campo, muchas veces no pasa nada. O sea, ahí hace calor, es aletargado, y sin embargo es como una calma, la novela lo dicen en un punto, hay como una calma aparente, y por abajo está la vida que empuja, y las plantas que crecen, y los animales que se reproducen. Y a mí eso me interesaba un montón, ver si lo podía transmitir, en una... aparentemente esta chica, muchas... no era que había acción todo el tiempo, o... y eso lo defendí un montón, el tema de... yo quería que fuese un tema, hay descripciones, hay un poco de esa cosa de descriptiva, de... y... me olvidé la pregunta, pero... ...no era fácil de entender... Gracias.